Continuamos aquí en IndieMob y me da mucho gusto recibir nuevamente a Adriana Cardeña de la puesta en escena ¿Cómo ser feliz en tres segundos? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, aquí otra vez para poder platicar con... Tengo que acordarme del nombre completo de este personaje. Ay, si no, reprobado, me lo llevo a la obra ahorita mismo. Así de, ni digas, ¿por qué no te acuerdas cómo se llamaba el programa? Ay, claro, claro, por supuesto que cabe mencionar que hice una pregunta muy tonta antes de empezar y dije, no, 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 no me repruebes, no me vayas a correr de aquí. No lo sé de cómo se llama el programa, pero pensé que tenías una cápsula especial para invitar a la gente que suban el autoestima, la superación personal, el ánimo, sobre todo en un momento de crisis terrible en nuestro país. Estamos viviendo las elecciones, que es ni a quién darle, la verdad, ya estamos cansados de corrupción, ¿no? De los desaparecidos, de tanta violencia, pues yo los vengo a invitar a que vayan al teatro, se diviertan, se relajen y aprendan a ser feliz en tres segundos. En tres segundos. Con el personaje, ya no te voy a dejar que lo busques más. No, no, de hecho estoy buscando la transmisión en vivo para compartirla, pero sí lo tengo acá. Soy la reina del castillo. No, me hubieras dejado decirlo. No, ya, estamos a mano, estamos a mano. Está bien. Está, soy la reina del castillo, personaje interpretado por la actriz Adriana Cardeña en Indimo. No, gracias, gracias, muy bien. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contenta, pues, viniendo a saludarlos acá, que me encanta, que me inviten. Y pues justo decirles que el show está cada vez mejor. Estamos en el Teatro Shola, tengo la fortuna de tener cuatro funciones ahí. Es una cortita temporada, ¿por qué? Porque, pues, es un teatro de 500 personas y para un monólogo, para estar alguien sola produciéndolo, es difícil. Entonces, vaya, solo hay cuatro funciones y la verdad es que van a querer repetir. O sea, tengo gente que ha ido cinco veces, un señor, me llevó así a toda su familia, y llegó un momento que le dije, de verdad, le regalo un bolito para otra obra si quiere. Pero no, les gusta mucho porque cada función es diferente, porque participa el espectador, los pongo a vivir un orgasmo masivo grupal, bailamos, gritamos, entonces cada función es diferente. Así es, 16, 23, 30 de mayo. Exacto, a las ocho y media, miércoles en el Teatro Shola y... Y junio, el 6 de junio, a las ocho y media. ¡Sí! Oye, para la gente que no ha tenido la oportunidad de ver la obra, que no se ha hecho feliz en tres segundos, sin spoilers, cuéntanos, ¿qué podría pasar en esta obra? Pues mira, es una conferencia con una sexy enfermera coaching atrevida, súper locochona, que les va a dar terapias para empoderarse. Está la terapia del tubo fitness, les voy a enseñar a bailar tubo, les voy a enseñar a bailar la silla, está la terapia del espejo, del grito, musicoterapia, risoterapia. O sea, van a salir de ahí con muchas herramientas para que no se hagan... en la vida, y disfruten, y digan, bueno, le tengo que echar ganas, no le puedo echar la culpa a nadie, porque ¿sabes qué? El mexicano le encanta hacerse la víctima. Tenemos la mala herencia de las novelas, así de, ¡ay, cómo sufro! Y ahorita es echarle la culpa a los gobernantes, es que el país está muy mal, bueno, ¿y tú qué haces por eso, no? Entonces, van a ver en esta conferencia muchas terapias para empoderarse, para disfrutar la vida, para salir adelante, sentirse cachondas, guapas, guapos, ricos, ricas, y pues hasta les voy a enseñar la terapia del dinero, cómo obtener dinero y abundancia en su vida. Oye, pero la palabra que censuraste, ¿cuál fue? Digo, hoy no es viernes sin censura, porque tenemos un viernes sin censura en Limog, donde sí no nos importa que se diga al aire, ¿no? ¡Uy, invítame también! Pero vamos a hacer de cuenta que hoy es viernes y los mexicanos nos hacemos, ¿qué? ¡Pendejos! ¡Ay, lo que era! ¡Qué liberadores! ¡Qué liberadores! Sí, tú sigues. Por eso les digo, no se pongan los audífonos porque los distrae. Muy bien. Sí, y aparte también me traje, porque aquí tenemos un televisor y estoy viendo una actriz que, estando para que se llama Susana Hereida, que va a ir a mi estreno el próximo miércoles, es la novia fugitiva y va a ir de madrid nadie o no. Por quien quiera conocerla, pues vaya, vaya la función. Así que nada más no digas dónde estás saliendo porque me van a criticar porque en la televisión está eso. Yo no dije, no dije, me vi, me vi, me vi muy prudente. Sí. Oye, este, ¿es liberador decir groserías? ¿Se dicen groserías en cómo ser feliz en tres segundos? Pues la verdad no se dicen groserías. Sí se dicen muchas cosas de doble sentido. Yo considero que la palabra chingón no es ser grosería. Ya alguna vez en otra radio, no te voy a decir en cuál, me dijeron, ¡ay, eso, eso! Y yo, a ver, dime, ¿qué diccionario dice que chingón es grosería? Mira, ya te dejé decir pendejos y chingón, dinos que en dónde te dijeron no digas eso. No, porque si de por sí ya no me quieren ni ver. Y aparte yo les dije, oigan, este en mi diccionario, no, es un superlativo de que algo está increíble, de que algo está padrísimo, no es una grosería. O sea, no estaba ofendiendo a nadie. Al contrario, les estaba diciendo, yo quiero que vayan a mi obra y van a salir todos chingones. Bueno, vi cómo se pusieron verdes, amarillos, rojos, azules, y yo, ¿qué pasó? Y ya me explicaron, no, es que no puedes decir groserías, no, pues, ¿y cuál grosería, no? Y yo, no, perdón, no sabía que una grosería, bueno, espantadísimos, no quieren que vuelva a ir. Perdón, no sabía que iba a salir con su chingadera. Pero es que, de verdad, yo no, o sea, nos hace falta al mexicano que te diga, a ver, ponte las pilas, papacito. ¿Cómo te pones las pilas cuando tu mami te dice, mi amor, ¿puedes levantar tus cosas? Claro que no. Cuando te dice, a ver, hijo de la frega, levanta, ¿no? Y ponte a hacer algo. Entonces, justo eso mismo hago en el show. Los trato de sacudir, que salgan de su cotidianeidad, de, pues, dicen, es que quiero decir cosas diferentes en la vida, pues, haz cosas diferentes, ¿no? Es como la frase de, bueno, el éxito te espera a la vuelta de tu zona de confort, ¿no? Es claro, si quieres obtener lo mismo en la vida, pues, quédate ahí sentado donde estás, pero si no, pues, muévete del lugar. Sí, pero no te hagas, ¿en qué programa fue? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! Pues es lo que yo digo, explícame eso. Yo digo, pues, a ellos les va a gustar más el doble sentido, y acá, ¿no? No, dicen que eso es una grosería, y no me han vuelto a recibir. Ah, bueno, pues, saludos a estos sabrosos. No sé quiénes sean los locutores, pero a mí se me hace una falta de respeto, una grosería, las canciones que programan, pero bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto me fue muy bueno! Pero, este, es que sí, o sea, yo preguntaba porque podría ser, ¿no?, que se dejaban muchas groserías, pero también decir las groserías tienen su arte, y no nada más es aventarlas porque sí. ¡Exacto! Yo la comedia que busco, pues sí trato de que sea una comedia, sí, de doble sentido, sí, teatro cabaret, este, pero, pues, buscar un poco que tenga esta elegancia, esta finura, o sea, no decir groserías para decirlas y que tú te vas a atacar de la risa por la grosería. No, sino por lo que sucede, por lo que hace el personaje, por cómo te cuenta la historia del personaje, por cómo reacciona, es realmente lo que da la risa. Oye, justamente con esta situación, bueno, no sé, este, esta, ¿cómo decirle para que no se escuche grosero? Lo dilo, lo dilo, lo dilo, lo dilo, lo dilo. Pues sí, esta situación por la que está atravesando el país, justamente a lo que nos vamos a adentrar en un poco más de un mes, ¿qué dice Soy la Reina del Castillo acerca de los candidatos? Hijo, ay Dios, que, que no dice, que no haya ninguno a quien darle, todos tienen cola que le dicen, todos, este, pues no se van con la gente que realmente los necesita, o sea, sí trabajan como, pues de dientes para afuera, ¿no? De yo vi, me contaron, pero no van realmente a hacer su trabajo, es lo que yo opino, y Soy la Reina del Castillo opina, pero también creo, que no podemos echarle la culpa siempre a nuestro gobierno, tenemos que hacer nuestras cosas, empezando por no entrar en la corrupción, por ejemplo, ¿no? Si ni modo, hiciste algo mal y te van a levantar este, una, no pagar moririta, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso viven, y así es una corrupción que se va haciendo, y se va haciendo grande, o sea, si queremos un mejor país, pues hay que empezar por nosotros en nuestra casa, no molestar al vecino, estacionarte en los lugares que debes, sino en los de gente que necesita una atención especial, ¿me explico? O sea, hay que empezar por uno mismo, y ya después puedes sacar tu carota, y reclamarle a los demás, y soy la de Reina del Castillo, ¿les manda mensajes en la obra? A todos nuestros rederrantes. Al fin que a todos les queda. Hay que se ponga el taquito que se lo pongo, la palita o el vestidito, porque a todos. Sí, la verdad es que no, no me siento ahorita identificada con ninguno, sí es una cuestión de, ¿quién es el menos peor? Es que como que estamos acostumbrados a decidir el voto por, bueno, es el que menos roba, es el que menos esto, es el menos peor, y no debería de ser así, debemos estar realmente convencidos por quién vamos a votar, pero coincido contigo, no veo a ninguno, como el próximo presidente de México, digo, de cualquier forma uno va a terminar siéndolo, pero a ninguno lo veo, o sea, ninguno me convence a todos, como bien dices, todos tienen algo que, algo que, algo que vienen arrastrando, ya sea el esposo, el sexenio, este, 70 años de corrupción, este, corrupción que se te quita ya entrando a Morena, y luego estas propuestas de corten en las manos, pero. No, o sea, de verdad es que sí hay cosas que dices, no, no puede ser, o sea, no, no puede ser posible que alguien de esa calidad de persona, quieran estar frente a un país, o sea, eso para mí me sorprende, la verdad, sí está triste, pero por eso. Pero por eso, después de haberlos puesto tristes. Y justo vayan al teatro, disfrutar el teatro, mira, la verdad es que son momentos en la vida que tú te tienes que regalar, y que son para toda la vida, o sea, cuando vas a un concierto y gritas y bailes y bailas y te deschongas, es algo que vas a tener siempre en tu memoria, y recordar, pues es igual esta función de obra de teatro, de cómo ser feliz en tres segundos, con soy la reina del castillo, que es igual, es algo para toda la vida, que se te va a quedar. Y como este señor que nos comenta, seguramente regresarás, y regresarás, y regresarás. Sí, pero yo cada vez mejor, cada vez mejor, y cada vez mejor. Sí, porque cabe mencionar eso, no van a ver la misma obra todas las veces que vayan. No, le voy cambiando conforme las cosas que vamos viviendo, sí, hay pues cambio de vestuario, sorpresas, música, y sobre todo porque los teatros en los que he estado han sido muy, muy diferentes. Estuve en el foro a poco no, que es un foro que está en el centro, que es una caja negra cerradita, y el público lo tenía alrededor de mí, o sea, a unos tres, cuatro metros, entonces podía, salía a la gozadera, podía deschongarme con ellos, muy padre, y ahorita en el teatro Xola, pues da otra, otra perspectiva de la obra, hay más distancia, pero bueno, también hay un juego y dinamismo ahí con ellos. Muy divertido. A la gente, ¿cuándo, dónde y a qué hora va a poder ver cómo ser feliz en tres segundos? Con este personaje casi inventado, soy la reina del castillo. Los esperamos a partir del próximo miércoles a las ocho y media en el Teatro Xola, que está sobre la avenida Xola, muy cerca del Metrobús Amores o Metrobús Etiopía, o sea, no hay pierde, y vamos a estar cuatro miércoles seguidos, a partir del próximo miércoles 16 de mayo a las ocho y media. Pues ahí está Adriana Cardeña, muchas gracias por regresar a IndyMob. Muchas gracias. Gracias por este tipo de espectáculos, que igual el cabaret, yo creo que siempre despierta conciencias y aparte te divierte. Exactamente. Entonces los espero, vengan a divertirse un rato y a aprender cómo ser felices en tres segundos, a subir la autoestima, a hacerse ricos, millonarios, a cachondearse, a hacer un orgasmo grupal, a aprender muchas terapias y sobre todo pues a salir adelante. Así es, muchas gracias por venir a IndyMob. Gracias. No se despeguen, seguimos con más de IndyMob a través de Radio 13. Ay, me da la procedencia. Y aquí nos...